¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Samsung Galaxy A51. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego, más abajo, abrimos la pestaña Administración General. Aquí pulsamos la penúltima opción Restablecer y pulsamos aquí Restablecer valores de fábrica. Más abajo, pulsamos Restablecer, aquí confirmamos, eliminar todo y esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!